A esta hora es noticia, la investigación por el aparatoso accidente que se registró anoche en la vía Las Palmas en jurisdicción del municipio de Envigado, donde murió un policía y un civil de 20 años de edad. De acuerdo con las autoridades, un vehículo de alta gama iba a alta velocidad sobre esa importante vía. En ese momento, dos policías se encontraban sobre la calle, requisando porque habían requerido a dos ciudadanos que estaban en una motocicleta. Son arrolladas esas cuatro personas por el vehículo particular. De inmediato, estas personas son remitidas a centros asistenciales. En este momento, un policía y otros dos civiles permanecen en delicado estado de salud. Las autoridades también investigan las causas de un accidente registrado en el sector de Guadalupe Manrique, aquí en la ciudad de Medellín, luego que un bus alimentador, al parecer, con fallas mecánicas, perdiera el control y chocara contra una vivienda. En este hecho, una persona resultó herida.